Amantes de la luna y las estrellas, no se pierdan la luna del ciervo el 3 de julio. El nombre de la luna llena viene del Algonquín, un pueblo nativo americano que observó que julio es el mes en que los ciervos machos alardean sus nuevas astas aterciopeladas, la señal de la llegada del verano. El pueblo avenaque occidental, la gente del noroeste usa un nombre diferente, la luna del trueno, por las tormentas eléctricas que llegan en esta época del año. Y los pueblos del noroeste del Pacífico y Alaska, incluidos los Aida y el Klingi, se refieren a esta luna como la luna del salmón, porque coincide con la carrera del salmón. Pero eso no es todo. La luna del ciervo de este año también será una superluna. Una superluna ocurre cuando hay una luna llena o nueva. Está dentro del 90% de su perigeo o gran acercamiento a la Tierra. Cuando esté llena, parecerá ser un 7% más grande y brillante, añadiendo un toque extra de magia a esta luna. Si eres un astrónomo experimentado o alguien que simplemente aprecia la naturaleza en una noche de verano, este es un espectáculo que no querrás perderte.